Una brigada de hombres trabajaba desde tempranas horas de este martes en la calle número 3, esquina 9 del sector La Caña. Fue una iniciativa de los residentes a fin de solucionar el problema de inundación que sufren cada vez que llueve. Estamos limpiando la cañada, limpiando los contene, estamos haciendo tres hoyos como ese, tú oye. Cosa de una inversión millonaria, que del dinero que necesita el ayuntamiento, nosotros decíamos, ¿qué es lo que está haciendo? Porque aquí él no lo está gastando. Y una noche, cuando estábamos durmiendo, cuando me llamaron, una vecina me llamó, cuando yo hice así que desperté, me tiré, el agua me daba por ahí. Los muebles, todo, todo se nos daña, todo, es increíble. Y es que ni las autoridades gubernamentales ni municipales han hecho caso a sus constantes reclamos. Aquí las autoridades son para cuando vienen las elecciones, buscar el voto, pero después no han venido más nada. La gente de esta localidad lleva más de una década pasando por esta calamidad, lo que ha aumentado el brote de enfermedades. Hay muchos niños enfermos y todo, el barrio entero, porque cuando comienza a llover el agua sube y anda toda esa calle. Y es inundado todo. Tenemos que subir la cama al plato, es lo primordial. Se nos daña la estufa, se nos daña la nevera, se nos daña la cama, se nos mete el lodo, se nos mete la basura. Cada vecino ha puesto su granito de arena para la construcción del filtrante, pero piden al gobierno y al Gabildo su colaboración para la conclusión de la obra, así como construcción de sus calles. Cuando se termine, que trate de ver si nos arregla el ching de calle, que es un pedacito nada más que nos falta. Porque después que se haga ese trabajo, ya si dejamos la calle así, no hemos hecho nada. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.